Y es momento para hablar de salud. Una clínica de Medellín se encarga de estimular a los pacientes mentalmente mientras viven algún proceso de hospitalización. Actividades cognitivas, de memoria y de terapia física son algunas de las estrategias. Que se eduquen, que estiren las articulaciones que puedan, que participen en juegos de memoria y que se entretengan. Ese es el objetivo de una clínica de Medellín con pacientes que llevan más de 48 horas hospitalizados. Lo vamos a repetir, don Rodrigo, 10 vecescitas. Todos los días se preparan como para que los saquemos de las habitaciones y están mucho más motivados. La recuperación es mejor, la estancia hospitalaria se disminuye en los días. De hecho, hay pacientes que llevan más de un mes hospitalizados y el hecho de desplazarse de sus habitaciones y ocuparse en otras tareas, siempre con acompañamiento, estimula sus ganas de recuperarse. Siempre uno va a estar de tiempo hospitalizada. En cuanto salgo, salgo ya comiendo, en la respiración me mejora mucho y en la movilidad normalmente salgo prácticamente caminando. O sea, mi movilidad mejora muchísimo. Esta es una estrategia denominada por la clínica como un acto de humanización. Si bien cada centro médico tiene sus formas de acompañar al paciente, esta es la primera en Medellín que tiene la estrategia activamente.